Que es la noche y llega la oscuridad Demonios acorralándome con su maldad Señor de ellos ten piedad Tratando de hacerme daño y no nos van a lograr Siempre ando ready y lo saben Nos damos pa' arreglar, tú mejor nos llamen Dirán por el canal, tratan de setearme Pero les dañamos los planes Terror como Escobar en el 92 Terror igual que un Z con un 22 Terror como en sus tiempos toño bicicleta El terror de los guardias con par de veretas Terror como en las noches el peine del tambor Explota los cristales con el resplandor Terror es lo que sembramos en cada sector La calle fue mi escuela, yo era un desertor Mi ídolo Montana, yo quería ser Tony Eso fue mucho antes de querer ser Johnny Un par de rifles largos como 440 Sonando baterías, arroya y toni Terror como en Cuba una vez lo fue Fidel Yo me clavo más putas que Luis Miguel Los pájaros volando a los Flappy Bay El terror de los puntos como la riga Cuando lo malo se meta a tu cuerpo Ahí es que las noches se vuelven oscuras Caminando escuchas voces de los muertos Demonios que te llevan a la locura Cuando lo malo se meta a tu cuerpo Ahí es que las noches se vuelven oscuras Caminando escuchas voces de los muertos Demonios que te llevan a la locura El terror del panic como John Gary En su tiempo es legendar y monetar Y siempre en la mente no existe el calendario Pal joseo imparable valgo como 10 Ferrari Que el bugari en la muñeca brilla como luz de party Pal de prendas en el cofre soy el terror de everybody Pal de puntos a los working de caminar los usuarios Crash y lenta blow el peine suplo como en tiendas Sally Siempre con un pistolón encima a los deri Harry Pal de caje balas extra en la gaveta es necesario El terror soy yo cabrones no le temo al adversario Dos pali y tres percos salgo loco ready para el safari Con los míos el mago hasta las tetas es un lance rally El terror meterse conmigo es un error El bebo tú me causí con un flow cabrón y trayectoria Por eso lo admito ustedes me odian porque saben que estoy haciendo historia Buscando converses Criado entre delincuentes matando la liga pa' salir de ustedes ausentes Too much music están sintiendo la presión así que luces cámara y acción De la calle yo salí en la calle me crié pa' la calle es que yo voy Siempre mirando pa'l frente de amiga la corte y los presidentes Siempre canto cuando de la cama me levanto en esto estoy curado de espanto Me inspiran cuando miran por encima del hombro ninguno sorprende como a todos yo los asombro No me hablan de combo de octavos y libretas Te pasamos por la humana andando de fuego en el jet Estamos tu tema y te juro que se mueren todos juntos Sin tener que bajar mamá mal bicho en un punto Ando en la par por mi bronca aquí no venga a frontear Te metemos en el callejón y te manda pa'l hospital This is against the real shit you se desplasta Solo y dos seguimos fumando de la masa Hace tiempo que muchos siguen con el intento De progresar y no están atentos Lo siento pero callen sus nombres en mi calle Y hay que los subrayen y a la que se luzcan Bye bye body wire Y'all niggas ain't ready for this man What y'all wanna do man Focus, estamos activados las niggas with my people It's Baszy family, too much music, group the sequel Los gang no se metan porque son los míos Te mando los terroles, ya te dejan frío Me dicen que estoy loco, ha hecho positivo No salen de la casa pero se creen vivos Me paso en la calle a lo agresivo La muerte al final lo coge a todito So voy pa'lante sin cojones que me maten Yo regreso por la noche con los muertos pa' que espanten Los que son duros pero le corren al cuco Cuando se le para el frente pa'l carajo con los tuyos Los más reales nos criamos en las calles Empezando con los gramos, terminando con las llaves Pero ya saben de esas cosas no le hablen Y si hay que dar metales no lo hagas con los pares Ah, Jey Copa Johnny Tong Sótú no la ab falle adramafias Esto es Loyal Gang Too much music, too much music Dímelo Johnny Scone Baszy family No 주세요 Briussen Ya lo gané, Brianna Lee. Pa' que se oriente el Toto Guarevi. The low-yo game. Pues nosotros somos los que estamos comandando el área. Focus, díselo. Pac-Man, del funk no tengo que brincar con eso. El de la h, los duro en la prea. Batsy family, Smokey. El duro en los mixtes. El duro en los mixtes. Dile a focus, too much music, loyal gang Dime la vio ni tú, it's too easy These niggas ain't got enough power to have beef with us I'm here so, they know I don't have to write too much nigga I just freestyle and dance, so what up nigga Dime la vio ni tú, motherfucker Amorra and blend Right on Lee, I like me niggas